La temporada sinfónica se inició en la Sala José Juay de la provincia de Matanzas con un concierto especial dedicado a Mozart y la música mexicana. Bajo la dirección del maestro Raúl Delgado Navarro y la pianista invitada Liagne Vega Serrano, el público disfrutó de la obra Las Bodas de Fígaro y el concierto para piano y orquesta de cuerdas del compositor mexicano Manuel María Ponce. A mí Ponce me ha tocado muy de cerca, no conocía su obra hasta que llegué a México y me enamoré de su obra. Entonces quise Matanzas por ser una cuna de la música cubana, no solamente de la música popular sino de la música clásica, quise hacer ese estreno acá. Me sorprendió mucho el talento que hay en Matanzas, muchísimo talento, muchísimos deseos de trabajar y me enamoré de ese espíritu que tienen todos los matanceros y en especial en esta semana que estuve con la sinfónica de Matanzas. Es la primera vez que trabajo con Raúl Delgado, entonces ha sido un placer también poder participar en este estreno, que es un estreno en Cuba del 2017, es decir, aquí nunca se ha tocado. El mes que viene voy a estar aquí en el festival que se hace de Federico Smith, que dirige María de los Ángeles Horta. Vamos a hacer el Rhapsody in Bloom, que se va a cumplir el 12 de febrero, y eso fue una petición especial que le hice a María de los Ángeles. El 12 de febrero se cumplen 100 años de haberse estrenado el Rhapsody in Bloom. Entonces yo quería hacerlo aquí en mi ciudad, y entonces vamos a hacer el mismo 12 de febrero, vamos a hacer este concierto con la banda de concierto de aquí de Matanzas. Graduados, ambos con títulos de oro en la Universidad de las Artes, ofrecieron lo mejor de sí en un encuentro con la orquesta matancera que arriba a sus 74 años de fundado en este 2024. El colofón, la interpretación del danzón número 2 de Arturo Márquez, que mereció el fuerte aplauso del público asistente. La música de conciertos es muy apreciada en la ciudad de Los Puentes, gracias al interés de los ancestros por fomentar la cultura en todas las esferas y especialidades, de ahí la herencia cultural arraigada. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.